¡Suscríbete al canal! 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 ¿No? ¡130! El tipo, el de que está ahí arriba, el de que está ahí arriba Guay, 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 muerto Ahí está Roro, perdón No tengo curación, eh Tenemos high, tenemos high Uy, tengo craqueadísimo al de Navidad Ya, 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 yo le metí 54, guay 54, guay, no se habla 54, guay 54, guay ¡Ay! ¿Por qué digo guay? No sé ¡Uso yo, guay! Ok, me taparon 52, muerto Se gana, esto se gana ¡Cuban, pelotudos! Muerto No puedo Estoy muertísimo yo, güey Tienen que subir a... ¡Ay! Muerto Alza, tienes que subir ¡Ah! ¡Ay, la peste! ¡Ah! Aquí hay gente Pero aquí hay mucha gente Están mentesos ¡Le hagas, pero tú le hagas, Alcio! ¡No! ¡Está bailando 118! Pero esta mentesos Mata uno Mata el otro El otro es arriba, arriba también Son dos Arriba No, 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 no No, 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 no Aquí estás grieta, imbécil No sé cuántas veces estoy punado Ay, craqueado también Y craqueé un chorro Ahí se quedó poquito Ahí, bro, maté a uno y craqueé al otro Solo que sí bien muerto, bro Cracé al otro, yo, craqueé al otro El robotcito está craqueado, bro Ese mero Ay, me asustaste, Arso Pensé que eran dos robots, pero era esto imbécil O sea, me dijiste bot entre palabras, ¿se puede decir? No, no, no Es que tú también traías la skin del robot Y él también A ver O sea, pensé que había revivido y había venido por mí desde la plumba Ah, vale Venga Uy, está crackadísimo Ayúdame Bro, tengo uno aquí Crackeado Full boxeado Muerto Le hago check down ¿Dónde está su trio, bro? ¿Tiene trio este tipo? Ya lo maté Además tenía uno Ay, se mató a todo el tío y el solo Ey, bro, neta un tío, eso me va a matar No manches, bro Vengan, vengan, vengan Y un ba ¡Venga! Mi dragon comandos No, no sabés, no sabés No, sabés, no sabés Bro, voy a hacer un video de esto, bro, te lo juro Hay un montón de gente en el área, ¿sabés? ¿Usted me acabó de boxear, bro? Ay, mucha zona corre a madres ¡Qué pedo! Me viene siguiendo un tipo, bro Ah, se murió ¡Ah, se murió por las olas también! ¡Ah, eso no! ¡Ah! 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 No, 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 no! Bro, está bien tieso, bro Ya, 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 ya